¡Eh! ¿Qué es eso está haciendo? ¡Ahí se está haciendo un señorito! ¡Pero! ¡Ay, qué es! ¡No, no! ¡Qué es! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Qué chaval! ¡Qué desgustando! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya, ya! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.